¡Malú! ¡Malú! ¡Esto es preparar! Vamos a explorar los ríos y montañas, los mares, desiertos y valles, ya ven las playas y un volcán. Vamos a pasear en bicicleta o en un coche, a navegar en un gran bote, en aeroplano y a volar. ¡Malú! 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 ¡Esto es llevar! Vamos a jugar con los colores de aventuras, usando la imaginación, dime a dónde quieres ir. Hay que visitar la luna y algunos planetas, vamos a darle vuelta al sol y regresar a nuestra tierra. ¡Malú! 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 ¡Esto es llevar! Vamos a explorar los ríos y montañas, los mares, desiertos y valles, ya ven las playas y un volcán. Vamos a pasear en bicicleta o en un coche, a navegar en un gran bote, en aeroplano y a volar. ¡Malú! 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 ¡Malú!